Hola amigos, soy el Barbas y sean bienvenidos a otro nuevo video Hoy les traigo un juego de terror que la verdad lo querías jugar de hace mucho pero no me dio tiempo Y se llama Horrorfield, se los voy a dejar en la descripción para que lo descarguen y lo jueguen plebes en línea Es como el juego de Deep Leap.ly, así plebes todo gringo yo Y pues nada, le vamos a jugar como sobreviviente porque eso se te sube muchísimo la adrenalina Justamente cuando lo estás usando le vamos a dar iniciar para ver que nos empareja Yo ya he jugado varias veces, por eso lo tengo Pinchis, macabros, monos, mira con cual me tocó con Photoshop Y de cuenta que el simpo es que tú estás corriendo y la sangre se te va poniendo, pues como te digo Se te va, uy, uy, ahí viene, ahí viene, no, eh güey, acabamos de empezar la partida y ya me está atacando O sea, no manches, no viejo, no viejo güey, vete con la vieja Coralis que se está apuntando allá Vamos a pedirle, vamos a pedirle, ahí vienen a ayudarme, ahí vienen a ayudarme, excelente, excelente Puto si no vienen güey, ayuda güey, ayuda güey, ey, 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 y enchi rabinú güey Ah sí, sí, mátalo a la verga, pues no queremos juntar a la verga Nadie me va a juntar, plebes, nadie va a venir Ayuda güey, ayuda güey, ayuda, plebes, acabamos de empezar este ejemplo y ya empezaron a matar Cúrame, cúrame, ya me abrió, ya me abrió plebes, tengo, tengo la victoria asegurada plebes Ahora todos quieren llamar la atención No se acerca que eso es bueno, no se acerca Bueno, el corazón ya está empezando a latir, tú puedes compañero, tú puedes, tú puedes Ya, ya me curó, ya me curó Ahora corro por mi vida, hijos de perra Voy a buscar el generador El punto es buscar un generador de energía para poder pasárnoslas todas Y es un pedo plebes, lo bueno que aquí es fácil, solamente que el pedo es que casi los monos no corren Y la panorámica es diferente, no, es a la altura Aquí, allá está siguiendo el compañero Tengo un chorro de miedo plebes Ahí viene, ahí viene, ahí viene Espero que no venga para acá plebes, espero que no venga para acá Es que está cerca donde está la jaula porque ya sabe que me escapé Como me ayudaron a salir Ya, 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 ya Quedan dos, quedan dos, quedan dos No sé ni por dónde irme plebes No sé por dónde irme güey Está complicado esto, está complicado Voy por aquí, me voy a salir por acá porque no quiero que me salga de la nada Güey, aquí tenemos otro generador Nos acercamos, lo mejoramos Acércate güey, arreglalo Reparar generador, excelente plebes La estamos haciendo, la estamos rompiendo Excelente, meravilloso Vamos, 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 vamos De que se puede, se puede, brother De que se puede, se puede Te curo güey, te curo, te curo Te curo güey, te curo Te quiero curar güey, chinga tu madre a la verga Ya no te voy a dejar Uy, uy, ya, la salida, la salida, la salida Toda la electricidad activada plebes Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene No, güey, fatality güey No viejo, te acaso de la psicopata Espero que te ayuden Güey, ya pueden venir güey Pueden venir güey Y Grisha me va a abandonar güey Grisha me va a abandonar aquí Rabinu, eh güey, eh güey, Rabinu, sacame güey Eh güey, sacame güey Eh güey, ayúdame güey No quiero quedarme solo güey Mira Grisha también lo, también lo, ya lo, ya lo atraparon aquí Rabinu, me abandonó Rabinu güey, Rabinu Hijo de perra güey No me dejó ayudar plebes La teníamos ganada güey Es que hubiera corrido mejor güey, hubiera corrido Bueno, salió victorioso pero nos mataron, nos quedaron capturados Pero es lo de menos plebes Y ahora se me bolló el internet, brother Sigamos esperando Sin conexión Chinga tu madre horror film Ok, lo vamos a iniciar para ver con qué nos toca Porque hay el mismo personaje Y los mismos, o sea, tenemos al gordito güey Lo peor de que haces es que no te da tiempo para poder O sea, darle O sea, ya en un momento que inicias El monstruo ya te está siguiendo Así que vamos a ir a mis compañeros para ver qué haces Y si son tan profesionales Güey, aquí tenemos a uno Le vamos a dar de volada para armarlo Y repararlo rápido Excelente, el monstruo no se acerca Me la pelas monstruo Vamos a irnos para acá Plesbonos y nos para acá Vamos a ver si podemos buscar un generador por aquí El monstruo se acerca güey Si me ve aquí güey Chinga tu madre güey Estoy cubierto aquí güey Está cerca güey, está aquí güey Está aquí güey Eh güey, cómo me vio güey Cómo me vio güey Quiero ver, quiero ser monstruo para saber si Si en verdad me está viendo O sea, eh güey, estoy oculto Eh güey, ayúdame Me pasaste por un lado Ahí va el pinche pendejo Mátalo güey, mátalo güey Ahí lo está siguiendo güey Lo está siguiendo el Dima güey Vamos Dima, corre güey Escóndate güey Sale una finta del chicharito No sé lo que hagas güey Eh, 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 eh Eh, 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 eh No, no, ni el pendejo, ni el Escapa, escapa Es que no le puedo tirar ningún poder güey Ah güey Pues aquí me ves recuperándote Excelente Aquí estoy desmayado plebes ¿Qué me cuentan crack? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Me estoy recuperando? Y me capturó otra vez el psicópata Compañero Dima Si puedes venir güey Estaría excelente güey Estaría excelente Pero al Dima le vale ver Que está reparando el brother Queda un generador güey Plebes, ahí están los tres güey Ahí están los tres Y chinguen a su madre la América Que se van los dos por los lados brother Y me quedo solo con uno con el Dima No, no, no No me cures No me cures No, güey Está ahí güey Está ahí ¿Dónde voy? Me voy güey Al rato crack A huevo güey El Dima lo mataron güey No te voy a ir a curar Cúrame Cerga 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 Verga pues Cerga ven a curarme güey Estoy aquí güey Acabas de ver la jeta güey Ya queda nada güey No queda nada Tengo que buscar la salida No sé ni dónde es plebes Uy Alan me había asustado Alan Alan Ven güey Cúrame güey Cúrame Alan Pinche Alan güey No me curó güey A la perga Bueno lo que voy a hacer plebes Es irme solo Ya que No, no, no Corazón No late por favor Ya estoy a punto de salir Corazón Cochina tu madre No viejo Viejo Cómo me vio güey Ey Ey Sáquenme Sáquenme Espera ¿Qué voy a esperar? Eh What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah pinches anuncios Has muerto Pinches anuncios güey Me tomaron como 10 segundos de anuncios de muerte crack Bueno damos una partida más Para Vamos a ver cómo nos sale Esperemos que esta vez que salgamos ilesos Saltando y miando brother Porque si no No, no, no Es que tengo que ganar una play Tengo que ganar una de perdida Venga tú Ya empezamos ya me está latiendo el corazón Rápido Tengo que reparar esto plebes E irme de aquí güey Rápido Plebes si quieren más videos como esto Como rolfil plebes Déjenlo saber en los comentarios Plebes se apoyaría bastante No viejo No vete de aquí güey Cinta Cinta Ey no me atoré güey No güey No güey Me atoré en la pinche escritorio güey Si le tiene algo contra mí el malo güey Le tiene algo contra mí Ayuda güey Ayuda Ahí viene el viejito Ahí viene el epicrocus Put pinches Nombre más feo pero bueno y pedo Plebes El monstruo no viene Me pueden venir a sacar de aquí güey Estaría de pelos güey Nadie va a venir a ayudarme Bueno al viejito le vale verga No sé ni dónde estoy güey No sé ni dónde estoy güey Pero no me quiero salir de aquí güey Si me ve güey Sería raro güey No sé que habilidad tenga el mono güey El monstruo Pero si me ve güey Sería imposible O sea Ni me veo yo güey Ni en pantalla me veo yo Viejo no me veas Te voy a sacar porque yo soy buena gente güey Tú no me sacaste güey ¿Te valió verga? Mira que tal Me curas tú y nos curamos los dos Eso güey Cúrame güey Tú vales verga pero No 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 te dejo güey Te dejo güey Te dejo güey Te dejo Uuuu Voy a conducirlo donde está el vato güey Me voy Me voy Ay pero por qué me lleva Me lleva a donde está el pinche monstruo güey Pensé que ya me está haciendo atrás Si si que desaparezcan Que desaparezcan No me veo ni yo güey Ah güey 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 Curo esto Rápido güey Es que este vato es un crack Es un inteligente güey Tengo que Que reparar esto Y buscar a alguien que me junte güey Que me junte Puta madre Ocupo a alguien que me cure Por favor Tengo la pierna rota No puedo caminar bien Ya me acaban de dar un machetazo Golpe Que esto podría Mocharme la cabeza completo Pero estamos hablando de un juego Que puede todo Y ese y ese lagazo Aquí había una puerta Que podía salirme por aquí Aquí está aquí está aquí está No 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 Que no venga güey Que no venga güey Estoy a punto de irme güey Ayúdenme rápido Ahí viene el epicoplus Excelente excelente Le damos Y salimos ilesos No no ábrete Rápido 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 Excelente güey Grop Valió madre pero La ha ganado plebes Excelente plebes La ganamos con todos Unos cracks Perdimos Nos tumbaron Nos llevaron a la celda Como todos unos putos Y nos alcanzaron a Revivir plebes Nos alcanzaron a Salvar la vida Bueno plebes En fin Espero que les haya gustado Este video plebes Si quieren más videos Como Rollfield No olvides suscribirte Dejar abajo la campanita Dejar abajo la campanita Que pedo Ya ni sé lo que estoy hablando Dejar abajo en los comentarios Si quieres más videos como esto O comenta algo positivo O una crítica constructiva Le acepto cualquiera plebes No olvides activar la campanita Para que no te pierdan Ningún directo y video También hago directos De Free Fire Plebes recuerden Y pues nada plebes Nos vemos después Yo fui el barbas Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau